Tres hombres murieron a balazos en la colonia Chulavista de Clejomulco de Zúñiga. Los hechos de inseguridad se originaron en puntos diferentes de la colonia. El primer cruce referido fue el de la calle San Rafael y Cerro Copey, a un costado de una escuela preescolar. A unas cuadras de este, en el cruce de las calles Boulevard Chulavista y Cerro Castaño, se localizó al tercer sujeto oxiso. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional, para atender el reporte, quienes confirmaron que, además de los tres muertos, hubo un cuarto sujeto, quien resultó lesionado por proyectil de arma de fuego. Personal de servicios médicos municipales acudieron para confirmar la muerte de los hombres por protocolo. Las agresiones a balazos, a pesar de haberse originado aparentemente en puntos diferentes del municipio, tienen relación una con otra. Agentes del Ministerio Público se encargaron de abrir la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer este hecho de inseguridad. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue metropolitana, en donde podrán ser identificados y entregados a sus familiares. Para Guardia Nocturna, reportó Yadna El Ortiz. Guardia Nocturna Guardia Nocturna